Álvaro Uribe no tendrá candidato propio a la alcaldía de Bogotá después de ocho años, teme quemarlo. El líder del Centro Democrático decidió no darle respaldo público a alguno de los aspirantes en contienda, por temor a que su ficha no pierda. Empezó el conteo regresivo para conocer quién será el nuevo alcalde de Bogotá en el periodo 2024-2027 y que tendrá como principal responsabilidad continuar con las obras del metro, que avanzan en su primera fase. A diferencias de 2019, ninguna mujer aspirará al cargo, por lo que Claudia López no tendrá sucesoras de su mismo género. Carlos Fernando Galán, Juan Daniel Oviedo, Gustavo Bolívar, Diego Molano, Rodrigo Lara, Jorge Enrique Roleo y el general Jorge Luis Vargas, al igual que los poco conocidos Nicolás Ramos y Rafael Quintero, serán los aspirantes que buscarán llegar al Palacio del Líbano en una contienda que por primera vez contará con segunda vuelta. Sin embargo, llamó la atención que el Centro Democrático, que en los últimos comicios tuvo representante con el ex vicepresidente de la República Francisco Santos y Miguel Oribe, no tendrá candidato propio. Una decisión que generó revuelo en la escena política, pero que tendría su causa en un hecho particular. Pese a que se creía que la juzgaría por Molano, quien fue funcionario en el gobierno de Iván Duque como ministro de Pensa, al final el partido no entregó su aval, por lo que el político se lanzó con el respaldo del Partido de Salvación Nacional, dirigido por el ex candidato presidencial Enrique Gómez Martínez y el movimiento Reconstruyamos Bogotá. ¿Y quieres creer que se inclinarían por Oviedo? Otro ex funcionario del mandato de Duque Márquez, tras ocupar el departamento administrativo nacional de estadística DANE, esta colectividad tampoco se manifestó de manera pública sobre un posible apoyo, aunque no se descarta que en uno u otro caso no tenga el respaldo de sus miembros. ¿Por qué el Centro Democrático no lanzó candidato a la alcaldía de Bogotá? Según puentes cercanas al Centro Democrático, el hecho de que el expresidente Álvaro Uribe, día político de la colectividad, no designara candidato para participar en los comicios del 29 de octubre de 2023 se debe principalmente al temor del exmandatario perjudicar a quien le muestre su apoyo al público, una estrategia que ya había usado. Sucedió en la pasada jornada en la que se escobió al presidente de la república en la que evitó jugársela de frente por la candidatura de Federico Pico Gutiérrez en primera vuelta. Luego de que Óscar Iván Zuluaga desistiera de su aspiración, y de segunda vuelta tampoco apoyó al ingeniero Rodolfo Hernández, que llegaba a cumplir las opciones de ser mandatario. No obstante, su plan de no quemar a quienes han apoyado no funcionó, pues Gustavo Petro, el candidato del Pacto Histórico, se impuso a las elecciones del 19 de junio de 2022, en la que le sacó de diferencia un total de 687.649 votos, pues sacó 11.291.986 sufragios frente a 10.604.337 de Hernández. Sus dos pupilos se rajaron en las pasadas elecciones. En las comisiones locales de 2015, quien fue su vicepresidente durante ocho años, Francisco Santos se rajó a Térique Peñalosa, Coalición Recuperemos a Bogotá, quien resultó vencedor. Rafael Pardo, del Partido Liberal, Ictana López, de Coalición UPPDA-Maíz, tras sacar la cuarta votación, entre siete aspirantes, con 327.598 votos, el 11.9%. Por su parte, en la contienda de 2019, Miguel Uribe, quien habría sido secretario de Gobierno de Peñalosa, decidió lanzarse a ruedo, pero también ocupó la cuarta plaza, con 426.982 sufragios, el 13,56%. Por encima de él se ubicaron, además de Claudia López, de Coalición Claudia Alcaldesa, la Lámpara de la Gente y Juan Mamotes Coalición, en otro estrenoso fracaso del uribismo en la capital de la República. Ante la aparente resistencia que genera Uribe Vélez en Bogotá, en donde no ha tenido éxito con sus candidatos, en esta posición optó por enfocar sus esfuerzos en otras regiones, en donde sus ideas no tienen tan marcada oposición. Y dejar que aquellos con los que comparte posturas busquen por sí solos su éxito con las elecciones regionales que se avesinen.